Platónico, una serie de Apple TV Plus. ¿Y por qué? Porque creo que es bastante el mismo rollo que la ves para sentirte bien, ¿sabes? Es una serie, bueno, es la nueva serie creada por Francesca del Banco y Nicolás Stoller y protagonizada por Seth Rogen y Rose Byrne. Es decir, universo apató o post-apató, ¿no? Los responsables de estas cosas. Bueno, Rose Byrne hizo Los Vecinos, ¿no? Si no recuerdo mal. Con Seth Rogen, ¿no? Con Seth Rogen, exacto. Sí. Podríamos estar hablando ya del universo expandido de Rogen o algo así. Es que por ahí va la cosa. O sea, al final esta serie, ¿qué tiene? Absolutamente nada. ¿Qué tiene que no hayas visto ya en Paso de Ti, en Virgen of the 40, no la otra, la de Paul Rudd, la segunda parte esa que hicieron, Olmos Forty, ¿no? ¿Cómo era eso? Te acuerdo, me he olvidado. ¿Pero te acuerdas que había una? No, 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 no. Sí, que además os gustó Paul Rudd. Bueno, luego lo buscamos. ¿Como secuela de Virgen a los 40? No, no, no de Virgen a los 40. Era como una especie de secuela. This is Forty, Bienvenido a los 40. Y era una pseudo-secuela de... Ah, a lo mejor sí que era. No, de Leon Barazoso. Era un spin-off, más bien, de Leon Barazoso. O era de... Tío, universo expandido apató, yo qué sé, tío. Sí, sí, sí. This is Forty con la señora apató. Sí. Leslie Man. Leslie Man, perdón, perdón, no es la señora apató, es Leslie Man. No sé yo. Apató es el señor Leslie Man. Ah, bueno, sí, claro, sí, sí, sí. Y las hijas también, Iris Apató y Moe Apató, que salen en euforia. Moe Apató. Vale, 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 sí, 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 la ubico, la ubico, pero la había como mega borrado de mi mente. Ya, pues claro, pues lo normal. O sea, ese universo existe, ese universo lo consumimos y cuando lo consumimos generalmente nos medio gusta. Porque más o menos... Sí, sí. Me hace mucha gracia porque quizás son un poco mayores que nosotros, pero van creciendo más o menos a la par que nosotros. Sí, en realidad sí. Entonces, los gamberros ahora tienen problemas como más de mayores. Entonces, Rose Byron está casada y tiene tres hijos y hace 13 años que no trabaja. Y Seth Rogen es, pues, el típico que se ha quedado, el típico fumeta, bueno, no fumeta, pero el típico progre indie que se ha quedado ahí con su cervecería, tiene una cervecería y hace su propia cerveza y no sé qué, ¿sabes? Y eran antiguos amigos y ahora se vuelven a encontrar. Y entonces es, pues, los día a día de estos dos que se van encontrando de nuevo y que simplemente retoman la amistad donde la dejaron y se van medio ayudando a superar sus días a días con la peculiaridad de que eso, de que lo que antes era un superfumados ahora es un platónic y donde antes era burradas para intentar tener novia y perder la virginidad o lo que sea, ahora ya están como más en otro nivel. Pero que no deja de estar como alejado de donde estamos nosotros ahora. Entonces, entre una cosa y otra, es una serie que la vas viendo y te va como calentando el corazoncito porque no tiene nada que ver contigo, pero de alguna manera estás en familia, ¿sabes? Estás en familia ahí. Y la relación entre ellos dos es la que ya conocemos de sobras y hay una química de la hostia entre ellos dos. Entonces es de estas series de sentarte y durante 25 minutos que dura cada episodio, importante, una comedia que mantiene el timing de una comedia, sonríes, ni siquiera... Sí, te vas riendo. Hay algunos gags que funcionan, algunos que tampoco funcionan tan bien, como siempre en las películas de Nicolás Stoller y compañía. O sea, nunca son grandísimas cosas como las grandes obras maestras de Judá Pato, pero en general se entran muy bien. Y de momento llevan tres capítulos emitidos en Apple TV+. Pasado mañana creo que emiten el cuarto. Yo diría que le dierais una oportunidad. Es muy guay, no aporta nada, pero es muy, muy guay. Me lo paso muy bien. ¿No te exagero ni un poco? Que de repente... O sea, yo esta serie cuando salió hace dos o tres semanas, o sea, lo que sea, dije, ah, bueno, podría estar bien, no sé. Pero ahora, de repente, no te exagero, es lo único que quiero ver ahora mismo, tío. ¿Por algún motivo? En serio, ¿eh? De repente ahora estoy viendo el póster y lo que has dicho y tal. ¿Por qué cojones no la estoy viendo? Ya, no sé. Es que nos pega. Y ya te digo que no es perfecta, ¿eh? No te esperes nada, ni mínimamente nada, nada. No, 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 no. Pero no, no. Que lo que me van a dar esos dos ya, ya tengo suficiente con eso. Exacto. ¿Por qué no lo he visto hasta ahora? Ya, ya. Me cago en la mar. Bueno, pues nada, se termina aquí el podcast. Tengo que ir a hacer una... Venga, hasta luego. Por permiso. Succession, ¿qué mierda es? Pues sí, Platonic, Platonic. A ver cómo acaba. Ya digo, ya hablaremos de ella. Si te subes al carro, pues de aquí seis semanas o cuando sea, que acabe, porque van emitiendo semanalmente, volvemos a hablar de ella. ¿O no? Vale, vale. Qué guay, tío. Roswell, por cierto, como que hace muchas cosas, ¿no? Es como de tirar muchas cosas de la pared y a ver qué se pega, ¿no? Totalmente, tío. Así describieron mi trabajo, por cierto. Un antiguo jefe mío describió mi trabajo así. Pero sí, últimamente está en todas partes, de alguna manera o de otras, ¿eh? Bueno, guay. Quiero decir que no es la primera serie de Roswell que está... O sea, ahora mismo. Hay otra más, ¿no? No hay otra en antena. No, igual me estoy... No sé, no sé. Puede ser, puede ser. Vamos a hacer un poco de fact-checking. Me suena, ¿eh? También, pero a lo mejor ya no. No lo sé. No, no sé. Pero bueno. Roswell, por cierto, la conocimos en el formato televisivo, creo. Probablemente habría hecho otras cosas antes, pero creo que donde petó fuerte es en Damages, ¿no? Que haya serie con... Era Damages, claro, puede ser. ¿Era Damages la primera vez que la vimos? Yo sé que la... Sí, puede ser, puede ser. A ver, que hago un poco de esto de revisión y veo que estaba en María Antonieta y tal. Ah, ah, vale. Esto antes de Damages. Imagino que sí, pero ahora no lo sé. No me aparece. Yo la primera vez que me puse nombre fue en Damages. Damages pone que es de 2007. María Antonieta, imagino que es un poco anterior. Bueno, sí, Damages, es verdad, tío. Hostia, buena serie aquella, de la que no recuerdo absolutamente nada, pero... Tiene una primera temporada muy buena y luego creo que ya se le iba un poco la... A lo mejor no la cabe. Bueno... Es posible. La primera era muy, muy, muy buena. Sí. Bueno, pues eso. Ahí queda la recomendación, pero eso, ¿eh? Esta sí, para ver un viernes por la tarde, tontamente. Vale, vale, vale. Muy bien. Se llama Platónico, ¿no? O sea, han traducido el... Ah, hostia, no lo sé. Creo que sí, creo que lo han traducido, sí, sí. Ajá, ajá. Vale, vale. Claro, es que si no, no lo entenderíamos.